Llega este viernes 20 a Loreto el Festival del Rosquete y vos podés estar ahí con la presentación exclusiva de Jorge Rojas y muchos artistas más. Si sos un cliente al día, comunicate al 0810-8888-842 y reservá tu invitación sin cargo. Porque en TIC, estar al día tiene beneficios. ¡Gracias!